Pranayama Pranayama surge por una inquietud profesional de parte de Mónica, mi socia y esposa. El proyecto inicial era hacer ropa orgánica. Yo creo que básicamente por la necesidad de encontrar respuesta a un proyecto interesante de diseño. Empecé a hacer la ropa con materia textil natural y fabricada en Chile. Mira, lo que nosotros hacemos fundamentalmente es tomar un concepto, una idea base fundamental. Y eso lo traspasamos a bocetos y a prendas. Empieza a ocurrir este proceso creativo, digamos, a encontrar formas, líneas, siluetas, qué sé yo. Y luego hay un desarrollo visual. Pranayama es una palabra en sánscrito que significa el control de la energía vital. Tiene muchas proyecciones como desarrollo de diseño. Que tiene que ver, entre otras cosas, con la deconstrucción o con la investigación del patronaje, del molde. Hemos ido captando cada vez más clientela. Sin embargo, creemos que necesitamos desarrollar aún más este proyecto. Necesitamos mejorar el modelo. Nuestra compañera de trabajo está con nosotros trabajando hace varios años. Catalina, que es una persona que es una empresa fundamental de este proyecto. Es quien nos interpreta, quien nos aconseja, nos asesora en todo lo que es la solución de la confección de la prenda. Ella es una persona con mucha experiencia. Ella muchas veces nos aclara la posibilidad, cierta o no, de poder desarrollar un diseño. Panteado Creativo nos ha ayudado en la manera de pensar nuestro proyecto. En tomar decisiones de manera más empresarial que tan intuitiva como lo estábamos haciendo. Yo creo que ha sido un desafío interesante, importante. No ha sido fácil porque obviamente tiene que ver básicamente con cambiar tu mentalidad, tu manera de ver el ámbito del diseño, digamos. E incorporar aditivos que tienen que ver con el mundo empresarial. Que es una parte que a nosotros los creadores y los artistas nos cuesta un poco más. Y ha sido fundamental para revisarse y cuestionarse y preguntarse realmente qué queremos hacer, para dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer. Ha sido un proceso de amortizaje constante y creemos que nos ha servido muchísimo. Yo creo que está en vista que lo podamos seguir desarrollando. Bueno, nuestro sueño es poder exportar nuestro trabajo, poder vender fuera. Tenemos todo el respaldo y el profesionalismo que tenemos en nuestro equipo y el apoyo que estamos teniendo en Santiago Creativo. Así que yo creo que es un año que se va a consolidar nuestra marca, tanto aquí como en el extranjero.